¡Acas! Donde a Nacional le costaba entrar De esta manera puede abrir el tentador Le va a pegar Gigliotti Todavía sigue acomodando la pelota El número 8 Ahí Gustavo Tejera le dice Póngala dentro del círculo Le pide a los jugadores que se paren por fuera del área Toma carrera Gigliotti Le va a pegar el número 8 Ahí va el Puma Ahí va el Argentino Le va a pegar Gigliotti Le va a pegar el Puma El Puma Gigliotti Canta penal La termina mandando guardar El número 8 A los 54 Puma Gigliotti Dice Nacional Legario 0 A San Rolando ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Centenario es tu radio Un abrazo de espera Y en el momento justo apareció el goleador Gigliotti El argentino Se hizo responsable de la pelota Dijo dame la mila Patio con seguridad Y Nacional En un partido cerrado En un partido En donde no podía encontrar el gol Marca Luna 0 Y lo termina marcando A través del tiro penal Poco le importaba a Gigliotti Si estuvo bien cobrado Si estuvo mal cobrado Si fue falta Si no fue falta Fue Y cambió Penal Por gol Arriba Pablo Gol número 9 De Manuel Gigliotti Primero de penal Relator Usted ve que El Colo Romero Corre igual Que el Colo Romero El ex Nacional Cuando se viene Cerro Largo ¡Está! ¡Gol! 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 De Cerro Largo Beltrán Manuel Beltrán El número 3 El número 3 A los 68 Marca la igualdad Para Cerro Largo Uno para el Arrachar Uno para el Nacional A los 68 Lo hizo Manuel Beltrán ¡Fútbol Centenario! Radio Centenario Radio Centenario Centenario Es tu radio Un abrazo de espera Y apareció Emanuel Beltrán ¿No? Donde Nacional Marca man En el fondo Es impresionante Como estaba haciendo Agua Los laterales Nacional Queda en el paseo En el lado izquierdo Del tricolor La baja Muy bien Beltrán Le pega Contra un palo No puede hacer nada Al arquero Martín Rodríguez Y ahora el partido Se pone hermoso Empatan uno a uno Todo el cajón Pablo